Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy llevo protección porque os juro que este deck necesitáis algo, no sé, un crucifijo o algo, porque este deck que os vengo a enseñar hoy da asco, cáncer, ese es lo peor que he visto en mucho tiempo. Preparaos, preparaos para lo que vais a ver porque son imágenes muy muy duras y los rivales van a sufrir, a sufrir muchísimo. Es caro, ya sabéis que actualmente yo juego con las staples, está dándole vueltas, probablemente se puedan hacer algún que otro cambio, como por ejemplo esto, pero me está dando bastantes resultados así, se pueden hacer retoques, como digo, es caro y no necesitamos todo lo que hay en pantalla. Como siempre, os pongo posibles soluciones alternativas, vamos a ver. Si no tenéis los agujeros trampa exclusa, meted controladores de enemigos, que van bastante peor. Los disruption, ya sabéis que es lo mejor que hay ahora mismo, pero bueno, los mirror wall podrían hacer su trabajo bastante peor, pero podría servir de algo. Los escudos drenador, hombre, si tenéis los disruption, seguramente algún escudo drenador tendréis que tener. Y si no, pues en sustitución de los escudos drenadores, realmente ahora mismo no es que haya gran cosa. Las manzanas no irían terriblemente mal en este deck, pero no es lo mismo. Y después el resto es prácticamente inamovible, excepto los gartna, que si no los tenéis, pues podríais meter, por ejemplo, os enseño, los capullos evolutivos. Si tenéis un par, pues os meteríais ahí. ¿Por qué justo los capullos evolutivos? Porque son tipo insecto, y si os enfrentáis a otro wiggle, pues os soluciona la vida. Habilidad, obviamente, infestación de parásitos, y el resto de cartas sí que diría que son obligatorias, menos también por un princess que podríais meter un tercer capullo evolutivo. Con todos esos cambios va a bajar mucho el winrate, pero si queréis probar algo así, pues es lo que hay a día de hoy. Yo creo que, como dije en su momento, si queréis probar muchos decks, tenéis que tener las staples, porque al final estáis viendo, todo el mundo está trayendo decks a sus canales con las staples. Es lo que hay. El resto de cartas ya son un poco más al gusto de cada uno, pero siempre tienen todos los staples. Entonces, os lo recomiendo. Como digo, la otra versión sería mucho peor. Yo ahora intentaré traer los mejores decks que pueda hacer con lo que tengo, porque se acerca la copa que hace. Comprendo que mucha gente no le sirva, pero es lo que hay. No es momento de traer decks baratos, porque no se puede. Algunos habrá, algunos habrá, seguramente, porque hay decks más baratos y decks más caros, obviamente. Pero en este caso, pues toca esto. Como veis, no va nada mal el deck. Algunos ya eran duelos antiguos, pero otros sí que han sido de ahora. Y bueno, vamos a probar aquí, que yo le calculo un 3-1. Como siempre, puede ser que me salga justo mal y sea un 2-2, o incluso un 1-3. Pero vamos, yo le calculo un 3-1, incluso un 4-0. No sería tan poco descabellado, como vais a ver. Es de verdad que los rivales sufren a base de bien contra esto. Empezamos el primero. Por cierto, voy a cambiar el método de probar estos decks y a partir de ahora, a ver si... Dejadme en un comentario si os parece mal, pero en principio debería gustaros la idea, porque significará más streaming. Y voy a hacer un día de streaming sin música. Bueno, o sea, con música de esta que el copyright sirva para YouTube. Para poder subir directamente los pedazos de los vídeos concretos y poder tener un poco de... De... De ventaja a la hora de subir los vídeos. Porque si no, tardo mucho en montar los decks, jugarlos aquí y luego aparte hacerlos en los streamings. Y nunca tengo tiempo. Entonces, pues con eso tendría ya lo que es los gameplays ahí. Y simplemente os explicaría un poco el deck al comenzar. Y listo. Bueno. ¿Cómo funciona esto? Muy, muy sencillo. Agujero trampa exclusa contra todo lo que haya si lo tenéis. Y bueno, pues con vuestros monstruos os defendéis como podáis. Y cuando saque al golem y demás, sí que es importantísimo tener ahí el agujero trampa exclusa, obviamente. Vamos atacando. Le vamos, digamos, quemando un poquito. A ver si nos deja atacar, que igual tiene algo. No, vale. Cuando saque otra vez al golem, si es que lo tiene ya, pues un segundo. Exclusa y listo. Controlador. Interesting, interesting. No, no, le merece mucho la pena. A ver qué tiene. Si no es el golem, igual no uso el Exclusa porque luego le pongo la máscara a lo que invoque. Pero, no sé. Es un deck de pensárselo mucho porque a veces eso, las máscaras te benefician, obviamente. Pero luego hay otras cartas que no te compensa tanto. Bueno, segundo castillo. Y a ver qué hace. Va a usar el primer castillo y efectivamente ahí viene el golem. Así que, bueno, el golem obviamente sí que se va boca abajo con el segundo Exclusa. Y con esto, pues ya la acabamos de joder bastante porque ahora le podemos atacar tranquilamente con nuestra mantarraya. Y luego aún tenemos la segunda defensa, que es lo que nos faltaba justo. Perfecto, nos están saliendo, la verdad, las cartas bastante guays. Pero aún así no se briquea mucho. Ya lo habréis visto muchos hace una semana o así cuando lo probé en el último streaming que hice. Que, por cierto, habrá un streaming de vuelta el martes. Iba a ser hoy, pero no me ha dado mucho tiempo. Como podéis ver por la hora en la que estoy subiendo este vídeo. Así que, pues bueno. El martes lo tendréis. A ver qué puede hacer el rival. Si no tiene monstruo, básicamente ha perdido. Porque Parásito y Burning Land significa destrucción total. Vale, la bestia. Pierde 300 más. Está muy jodido. Como veis, es un asco. Nada, ahora simplemente sacamos carta. Bueno, ya, es que ya ni eso. 1-0. Asco, absoluto. Como dije, protegeros a la hora de ver este vídeo. Porque os va a dar algo. O sea, cuando acabéis de ver este vídeo habréis perdido años de vida seguramente. Pero habréis ganado un buen deck para jugar. Como veis, es algo distinto. Que bueno, no... Se está estilando un poco más. Porque la gente está viendo que funciona. Pero ya hace una semana que yo lo dije que Weevil con estas porquerías volvería. Y ahora habrá un montón de decks por ahí. Ya sabéis que yo lo subo a mi ritmo. Me da igual que otra gente ya lo haya subido. Y si no, pues mejor. Pero bueno, eso. Que sepáis que sobre todo en los streamings es donde un poco sí que... Digamos que esté a la par con otra gente. En YouTube ya sabéis que mis decks tardan muchísimo en salir. Porque tengo muchísimos más vídeos que subir. No me disgusta esta mano tampoco. Es muy difícil que se briquee. Porque prácticamente las 20 cartas tienen utilidad. Imaginaos que me sale Pum Princess a turno 1. La mitad de los decks no tienen nada que hacer. O sea... Golem de mecanismo antiguo aquí no pintaría nada. La bestia me jodería la Pum Princess, pero el golem no. Así que es jugársela a una carta, básicamente. Por cierto, muy de moda los crawlers ahora. Como veis, todo el mundo jugándolos. Subiré deck de crawler y lo probaré en streaming el martes. Que ya sé que tiene buena pinta. Ya dije que lo quería probar. Pero es eso. Tengo tantos vídeos que subir y tantas peticiones de la gente. Y aún me quedaron cosas atrasadas. Pero quería tener algún deck de una vez. Porque se acerca la copa que hace. Aún tengo que subiros las habilidades que más compensan. Y los personajes a los que farmear las cartas que compensan cada uno. Que lo subiré bastante rápido. Subiré... Calculo que entre el lunes y el propio martes lo tendré hecho. Vale, tenemos a ese monstruo por ahí. Pues vamos a empezar con esto. Y con el Exclusa. Si no invoca nada. Pues genial. Porque vamos a tener el lava golem en la mano tranquilamente. Y ese monstruo me da igual. Si invocase algo tendríamos el Exclusa. Así que cero problemas. Por supuesto, podría haber activado una de las máscaras. Pero no hay tanta prisa. Bueno, añadimos el lava golem. Y voy a colocar la Jara de Cobra obviamente. Y luego vamos viendo lo que saca el rival. Seguramente le plantaré al lava golem pronto. Vale, una Pum Princess. Pues va a ser Pum Princess ya. Porque esto molesta mucho. Y estoy pensando en obligar al rival a invocar. Para que... Para que gaste y yo le meta el Exclusa por ahí. Ya veréis que es eso. Que es un deck super asqueroso. Porque claro, la mayoría de decks ahora se basan en atacar. Entonces pues un deck defensivo les jode la mitad de las cartas. Como pueden ser los muros de disrupción y demás. Porque realmente tú nunca atacas. Así que bueno, paredes, no muros. Perdón. Ahora fijaos. Estoy obligando a invocar. Y cuando invoca pues obviamente le metemos el Trap Hole. Y listo. Esto es lo que quería. Obligarle a invocar. Ahora es nuestro turno. Nosotros tranquilamente seguimos. Terminamos nuestro turno felizmente. Si invoca al golem perderemos bastante vida. Pero le pondremos la máscara y listo. Si invoca un segundo monstruo. Le vamos a meter al lava golem con la máscara también. O sea que tenemos mucha, mucha ventaja. Vale. Otro Exclusa. Perfecto. Estamos... De momento estamos genial. Estoy deseando que me haga algo ofensivo. Porque de momento pues yo no puedo hacer nada hasta que él haga su jugada. Tenemos ahí a la vuelta de la esquina el Parásito. Tenedlo en cuenta. Vamos a acelerar el plan con la Tierra Ardiente. Que siempre viene bien. Y terminamos. Recordad que tenemos ahí boca abajo la... La Jarra de Cobra. Que siempre está muy muy guay. Y que él no puede invocar. Porque se arriesga muchísimo a que yo le meta el lava golem. Que es lo que tiene miedo. O sea. Está casi ahogado. Porque sabe que... Su única posible jugada es esta. Quitarnos mucha vida de golpe. Pero... Para eso tenemos el segundo agujero Trampa Exclusa. Y ahora la pregunta que yo tengo es... ¿El rival tendrá un agujero Trampa Exclusa para nuestro golem? ¿Sí o no? Esa es la verdadera pregunta. Y lo que nos puede joder la vida. Bueno. Directamente pasa de todo. Dos cero. Ambas por rendición. Os avisé que este deck iba a dar demasiado asco. Ya mínimo nos aseguramos un 50% de winrate hoy. Que no está normal para YouTube. Aunque bueno. Me falta bastante para ese 100% de winrate que tienen todos los decks de YouTube. Pero bueno. Es lo que hay. Ya veis. Yo prefiero esto. Me gusta mucho más porque... Es donde... No sé. Se muestran también los fallos. Quiero decir. Pues si hay un... Un gameplay fallido no es nada de lo que la gente se debe avergonzar. Es después de todo. Es un juego de cartas. Si pierdes también ves las debilidades del deck. Entonces me parece que es mucho mejor traerlos así. Y la gente que los trae así pues creo que va por el buen camino. Aunque la otra tampoco es para tanto. Solo que no hay manera de distinguir un deck troll de un deck meta si lo que trae son repeticiones. Pero bueno. Cada uno hace de consuida lo que quiere. Obviamente. Garna supongo que será la mejor opción aquí. Más que nada porque el otro nos deja el campo vacío y tampoco es plan en los primeros turnos. Vale. No sé qué tipo de deck puede ser este por cierto. No voy a colocar una tercera carta. No voy a caer en la trampa porque puede que tenga una escalera real. Que tampoco es que estén fuera fuera del meta. Vale. Típico controlador de enemigos. Esto me gusta porque un monstruo de 600 de ataque está obligándole a gastar una carta que me parece una de las que se deberían guardar para hacer combinaciones interesantes. Por cierto es un deck que tiene 20 y no sé cuántas cartas. O sea. No sé. No sé qué está haciendo la verdad de su vida. En fin. Bien. Pun princess. Perfecto. Esto viene genial. La voy a invocar en ataque porque aunque pierda un poquito de vida no me preocupa demasiado. Si tiene disruption wall nos da igual porque la mantarraya vuelve luego así que. Aunque ataque con cero ella vuelve. Vale. Me parece. De verdad que me parece un mal gasto de cartas este tipo de sistemas de jugar. Pero bueno. Será que no tiene monstruos. No sé. No sé qué de qué es. Si alguien lo reconoce pues supongo que ahora estaría diciendo. Joder. ¿Qué hace este tío atacándole? Porque a lo mejor es algún deck que hace algo especial. A mí no vais a barrir. De momento. Bueno. Como comprenderéis no voy a dejar morir a mi mantarraya. Así que. Pues escudo drenador. No voy a utilizar la disrupción. O sí. Y luego empataría la pump princess. Y eso molestaría mucho. No. No. El disrupción para ocasiones mucho más. Mucho más decentes. Fijaos. Ahora coloco un segundo esclusa. Voy a pasar a ambos ataques otra vez. Y a ver qué pasa esta vez. Primero ataco con la mantarraya. A ver qué hace. No me lo para. Y voy a atacar con la pump princess. Aunque sea perdiendo vida. Porque me voy a arriesgar. Yo no creo que tenga ya una escalera real. Tenía miedo los primeros turnos. Pero una vez que veo más o menos el deck. Pues no tengo tanto miedo. Sé que he perdido vida ahí. Pero. Tened en cuenta que su. Por cierto. No sé qué tipo de ice barrier es este. Pero sé que es un ice barrier por lo menos. Tened en cuenta que su. Ice barrier. Pues va a perder mínimo 1000. Contra nuestro Garna. Y depende de lo que saque. Puede que se coma. El puñetazo definitivo ya. Va a mostrar barreras de hielo. Lo cual me da igual. Para devolverme las boca abajo. Perfecto. Se va a comer un golpe de 1000. Eso es lo que ya de base queremos. 1000 menos. Boom. Eso sí. Ahora nos va a matar a Garna. Pero bueno. No pasa nada. Porque nuestra pump princess sigue en el campo. Y. Y eso siempre da ventajilla. Vale. La mantarra ya vuelve. Obviamente. La pump princess le quita otros 100. Y tened en cuenta. Que tiene dos barreras de hielo. Si sacara un tercero. Nos devolvería toda la mano. Pero aún así. Pues tenemos mucha ventaja. Disruption y exclusa. Y vamos atacando a. Momento. Quiero leer una cosa. Porque. Si esta carta atacó directamente. Exactamente. Si necesito que ataque directo. Porque si no. Pues. Como comprenderéis. No va a activar su efecto. Vale. Le quedan 1800 de vida. Lo tiene bastante complicado. Un princess sigue activando su efecto. Si tiene 3. Ahora mismo. Si tiene 3. Devolvería toda la mano. Pero. Hay un problema. Eso sigue siendo un garna. Se va a comer un golpetazo brutal. O sea. Aún teniendo 3. Se va a comer un golpetazo brutal. Tiene 2. Perfecto. El golpe que se va a comer. No lo va. No lo va a soportar bien. Salvo que haga el sacrificio. Pero es que aún así. Mejor. O sea. Tiene 100 menos de vida. Nada. Pierde. Pierde 100 de vida. Ah. Vale. Vale. Ahora se quede que es. Vale. Vale. Bueno. Aún así pierde. Pierde 600. Y ahora ya no tiene el monstruo para devolver por fin. Es el momento perfecto. Vale. Yo perdí bastante vida. Pero como comprenderéis. Ahora no tiene el monstruo. Así que está bastante jodido. Le quedan 1200. Y yo voy a utilizar la disruption. Y voy a obligarle a invocar a Gantala. Voy a obligarle a invocar a Gantala. Targeteando a Grunard. Y cuando haga la invocación de Gantala. Pues. Debí poner el escudo drenador. Sobreviviré. Pero. Vale. Muro de espejo. Se queda en 900. La mantarra ya se va. Y como digo. Voy a sobrevivir. Salvo que tenga otra cosa. Pero muy muy justo. Bueno. Como veis. Pues efectivamente. He invocado a Gantala. Y ahora una disruption. Le hace tener a Gantala. Prácticamente. A una mierda de ataque. Y ahora. Seguimos vivos. Arriesgué mucho. Lo sé. Pero. No hay gran problema. Porque tenemos un escudo drenador. Precioso por ahí. Bueno. Ya esto. Ya es el espectáculo. Más. Más absoluto. Que he. Podido ver en mi vida. O sea. He sacado la carta. Que justo necesitaba. La verdad es que. Bueno. Podría haber sacado al propio Golem. Pero. Me ha venido genial. Bueno. Atacamos. Obviamente. Está a 300 de vida. Tenemos defensa. Y. Yo lo veo bastante sobrado. A ver que tiene. A ver que tiene el rival boca abajo. Porque va a haber cosas. Pero yo creo que lo hizo bastante mal. No habiendo devuelto a la Pum Princess. Vale. Drain and Shield. Y con esto se acaba el duelo. Las tres por rendición. Es sorprendente. Esta me costó. Bueno. Vamos a por el 4 de 4. Ya que estamos. Como veis. Es un deck super asqueroso. Ni meta. Ni anti-meta. Ni nada. No me ha tocado ninguno de los decks super meta. Porque. A ver. El de Golem. Tiene muy buena pinta. Pero. No sabría deciros. Si está 100% dentro del meta. Pero de momento. El asco es real. Vamos a por el último. Chas Princeton. Ollamas. Los Ollamas. Suelen ser molestos. Pero. Se les podría ganar. Tierra de Ollamas. Efectivamente. Es un deck de Ollamas. Vale. Pues. Tierra de Ollamas. Se le gana. Así. Me imagino. Con una Pum Princess. Y un buen agujero trampa esclusa. Quiero probar una cosa. Que igual es muy loca. A ver que hace nuestro. Nuestro amigo rival. Tenemos. Recordad. A la Pum Princess. Que. Si no. Me la puede destruir rápidamente. Está jodido. A ver que hace. A ver que hace nuestro rival. Vale. Esto es un clásico. Bueno. Tiene la carta de destruir. Con los Ollamas. Eso sí. Este puede ser un deck. Que nos gane perfectamente. Es bastante toca huevos. Pero. Es ganable. Es ganable. Ollamas amarillo. Otro llama. Amarillo. Amarillo. Vale. Hasta aquí. No me parece nada. Nada preocupante. Nos llama negro. Vale. De momento. Creo que podemos vivir. Perfectamente. Es una putada. Que tenga. 900 defensa en mi Pum Princess. Por el efecto. Pero bueno. Pierdo 1000 de vida ahí a lo tonto. Pero sobrevivo perfectamente. Y. 1000 de vida. Creo que no es nada. No es nada contra lo que no podamos vivir. Vale. Ahora necesitamos algo de defensa. La jarra de cobra. No es que tenga unos buenos stats. Pero la. La que invocamos después sí. Así que. Nos viene bastante guay. O destruye el campo. Está jodido. No sé si tendrá ya la carta. Si tiene ya la carta. Los jodidos somos nosotros. Pero bueno. De momento. Es un deck que se puede. Se puede llevar. Bueno. Seguimos. Estoy teniendo ciertos problemas para grabar. Por ruidos externos. Pero bueno. Vamos a ver. No va mal la mano. Los monstruos cada vez se quedan más en la mierda. Esto tiene muy poco ataque. Pero con 300 de daño son más que cero. A mí. Me da igual todo. Yo ataco. Solo voy a atacar con este. Y diréis. Bueno. La jarra de cobra. ¿Qué? Pero es que hay gente que mete. Las paredes de disrupción entran en todos los decks. Así que bueno. Me parece una buena idea atacar solo con este. Y si tiene una pared de disrupción. Pues por lo menos. Que la jarra de cobra no muera así fácilmente. Me preocupa bastante que tuviese. Efectivamente. El controlador de enemigos. Es una cosa que me preocupa bastante. Pero. ¿Qué hace? ¿Cuál es su plan? Exactamente. Si al usar el controlador iba a haber hueco. No entendí su plan. Bueno. Una llama de cada color. No me gusta esto. Porque igual tiene la mágica destrucción de campo. Así que. Le tapamos a la llama del tercer color. Y listo. Como veis. Está todo. Está todo calculado y planificado. Ahora me da igual. Sus llamas están en el campo 2. Voy a empezar a usar el momento perfecto para usar la máscara en uno de sus llamas. Y ralentizar. Vale. Parece ser que no vuelve el monstruo. No sé cuál es el motivo. Pero bueno. Yo me esperaba que volviese. No sabía ese tema del controlador. No sabía yo ese tema del controlador. Está bien saberlo. Oye. Siempre salgo. Pero no lo pone en ninguna parte. Ni en ninguna regla. Es extrañísimo. De todas formas. Le hubiera valido no atacar mi punto. Pasa los llamas a defensa. O bien. El perro maldito. Sublime. ¿Qué carta nos podía venir mejor que esto? Ninguna básicamente. En fin. Como veis. De momento. Huele a 4-0. Veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa. Porque. El rey oyama. Podría ser una molestia. Bastante. Bastante jodida. Digamos. Pero bueno. Ah mira. Ya llegó nuestro amigo. El lava golem. Pero vamos a hacerlo bien. Lo invocaremos al lava golem. En el último turno. Cuando ya. Así que no haya nada que hacer. Porque si lo invoco ahora. Todavía puede que saque algo. Y nos haga algún OTK extraño. O cosas raras. Vale. Por la inmediación. Viene el rey. O el caballero. Nos da un poco igual. Y en el próximo turno. Pues lo que viene es el lava golem. Hice bien en esperar. Porque así le meto la máscara a su. Vale. Es el rey obviamente. Le recuerdo aquí al amigo. Que tenemos a la jarra de cobra. A ver. A ver. Como lidia con eso. De momento. De momento. No le pinta muy bien el duelo. Pero bueno. Nos falta el tierra ardiente. Que quizá nos daría la vida. Vale. País de Ollamas. Tira el azul. Para invocar al amarillo. Tiene la carta de destrucción absoluta. No. Parece que no. Me gustaría tener a Gartner aquí. Porque ganaría el duelo automáticamente. Pero bueno. No es el caso. Vale. Vale. Ya directamente. Él me ataca la jarra de cobra. O sea. Se suicida. Perfecto. Genial. Sublime. Maravilloso. Pues. Se acabó el duelo. Bueno. Formas de acabar el duelo. Doble. Doble combo letal para acabar el duelo. No tiene insectos en el deck. Casi seguro. Ahora igual tiene uno. Pero no debería. Vale. Efectivamente no. Y combo dos. Yes. Le tiramos al rey y al negro. Y por si fuese poco. Aún le añadimos la máscara de los malditos. O sea. Es como. El asco por tres. Es imposible que salga de esta situación de ninguna forma. Cuatro de cuatro señores. Cuatro de cuatro. Cero files. Como veis. Pues. El deck lasco. Como bien he dicho. En fin. Espero que os haya gustado. Y como digo. Dejadme en comentarios lo que he comentado al principio. Que con tanto. Con tanto. Tanta enfermedad. Seguramente ya se os ha olvidado. Pero dejadme si os parece bien. El tema de que suba los decks. A base de cortes en. En Twitch. Que van a ser. O sea. Yo voy a jugar muchos duelos seguidos con cada deck. Con lo cual los cortes en realidad va a ser. Pues por ejemplo. Lo que acabo de hacer ahora. Pero comentándoos con vosotros. En vez de hacer este tipo de comentarios. Porque me soluciona mucho la vida. Como veis. Sencillísimo todo. Cuatro de cuatro. Sin ningún tipo de trampa ni cartón. Y nada más. Nos vemos.